Capturados tres hombres señalados de porte de arma de fuego de manera ilegal cuando se transportaban en un vehículo por calles de Pereira. La gerente del Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Apía explica la difícil situación que atraviesa el centro hospitalario ante el aumento de casos de COVID-19 en ese municipio. Desde la Secretaría de Desarrollo Social se vienen recepcionando hojas de vida de personas con discapacidad auditiva a fin de ayudarles a conseguir empleo de manos de empresas de la región. Satisfactorio fue el balance de la primera jornada de recolección de envases de plaguicidas y bolsas de plátano en el municipio de Marsella. A pocas horas de haberse decretado la alerta naranja sanitaria en Risaralda, desde la gobernación anuncia que se estudia poder subir la alerta a roja.